El Algeciras Club de Fútbol ha sumado su segundo triunfo consecutivo en Liga para liderar en solitario el grupo décimo después de derrotar por cuatro goles a cero al Club Deportivo Alcalá en su debut en el nuevo Mirador. Buena propuesta de salida de los algeciristas que llegaron desde el principio más y mejor a la meta de Fernando. En el 4 Berlanga Balón Parado probó Fortuna tras un saque de esquina y poco después Pato fue el que la tuvo en un disparo que desbarató el meta visitante. El juego de los algeciras entró en una fase más pobre con un rival más encerrado que no concedía facilidades a los de Guti pero que pudo cambiar el devenir del encuentro con un remate de Boris en el minuto 21 y que se perdió por el lateral de la red. Mientras que los albirrojos les costó llegar a la portería visitante con más fluidez hasta el descanso. En la reanudación el escenario fue mucho más liviano para el conjunto algecirista que salió como un toro por el rival y con acercamientos en las botas de David Kams y Josemi que ponía en bandeja el primero de la noche que culminó Maiket con un disparo a Bocajarra en el minuto 52. El Alcalá trató de ganar más presencia con la pelota en su poder pero sin intimidar el arco de Romero que no tuvo que desbaratar ninguna jugada de peligro del rival. Los de Guti mejoraron en la recta decisiva del partido y rompieron el encuentro con el 2-0 que es una buena dejada de Ayala sobre Tano que remató de primeras en el 71 para hacer el segundo de la noche. En los últimos minutos el Alcalá bajó enteros físicamente y los albirrojos lo aprovecharon para hacer el tercero mediante el golazo de la noche que firmó Pato con un disparo lejano que levantó a la grada de nuevo mirador que pudo festejar también un tanto más antes del final con una dejada de Pato tras aprovechar el fallo de un rival y que Dani Hoyos empujó al fondo de la red. Liderazgo y sensaciones cada día más completas de una oficinas que sigue arriba y ya mira el partido del próximo domingo a las 11 y media frente al conjunto del Coria del Río.